Guitarrero En Tarika yo nací, Tarika me ha visto crecer En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín Chapaca, chapaquita, prenda amada no llores por mí Puesto que me has querido no hay motivo para sufrir Puesto que me has querido no hay motivo para sufrir Guitarrero, soñador, romancero de Guadalquivir Y que se venga la que falta, Chaco Y adentro Guitarrero, soñador, romancero de Guadalquivir Guitarrero, soñador, romancero de Guadalquivir En Tarika yo nací, Tarika me ha visto crecer En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín En mi tierra he de morir, con guitarra de poncho y violín Chapaca, chapaquita, prenda amada no llores por mí Puesto que me has querido no hay motivo para sufrir Puesto que me has querido no hay motivo para sufrir Guitarrero, soñador, romancero de Guadalquivir Guitarrero, soñador, romancero de Guadalquivir ¡Gracias!